La empresa finlandesa UPM confirmó el martes la construcción de una polémica segunda planta de producción de pasta de celulosa en Uruguay. La inversión contempla 2.700 millones de dólares para una planta en el departamento de Durazno, al centro del país, y 350 millones de dólares en instalaciones portuarias y de logística. Las obras para este emprendimiento industrial que se instalará sobre uno de los principales ríos internos del país comenzarán en el segundo semestre de 2022. El proyecto ha generado críticas de ambientalistas que temen por el futuro del curso de agua, mientras que la oposición política cuestiona las concesiones comerciales y laborales del Ejecutivo a la empresa. La construcción de la primera planta de UPM hace una década a orillas del río Uruguay, fronterizo con Argentina, desató un serio conflicto bilateral. Argentina denunció por contaminante esa fábrica y el litigio llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de la Haya.